¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes, ay buenos días, buenas noches, como dicen los podcasteros que a pesar de que este medio ya tiene un montón de tiempo, siguen creyendo que deben especificarle a las personas que esto lo pueden escuchar en cualquier momento o lo pueden ver en cualquier momento, en este momento estamos en vivo en nuestro canal en Twitch y esto pues bueno en audio va a quedar eventualmente, no, el OpenMig no queda acá, ¿por qué? ¿De qué se trata este programa OpenMig? Tenemos distintas temáticas, hacemos una encuesta y sobre esa encuesta pues desarrollamos el tema y lo ideal es que yo no esté únicamente platicando, sino que ustedes son precisamente los que son partícipes y los que llevan la pauta de este programa, pero bueno, para este episodio en particular quisimos hablar acerca de los monstruos gigantes, los monstruos gigantes, ¿por qué? Porque se avecinan películas, porque es algo que es una fascinación que de repente tenemos los seres humanos, nos gusta el manejo de los seres titánicos y hicimos precisamente una encuesta al respecto, entonces la encuesta la lanzamos el 7 de enero, tuvimos 59 votos, no estuvo tan mal y teníamos cuatro opciones, teníamos a King Kong, teníamos a Godzilla, teníamos al gigante verde de Erdes, si no se acuerdan más adelante les voy a decir quién es, vamos a ver imágenes de él, a lo mejor llega de invitado, imagínense al gigante verde hablando acá con nosotros, ¿verdad? Y tenemos al Orange Trump, porque es el monstruo que estaba destruyendo todo allá en el Capitolio, ya saben en Estados Unidos, entonces pues es otra cuestión, pero bueno, ¿quién fue el que ganó? Ya estoy quitando la pantalla, aguántenme tantito, Godzilla con 66.1%, King Kong con el 23.7%, no te enojes Kong, luego va a venir así como que a tratar de destrozar todo por el coraje, ¿por qué no votaron por él? Y los otros dos, pues hay los votos de relleno, de repente es lo que podemos detectar, pero bueno, espérame un segundo, creo que estamos teniendo en este preciso momento una llamada, ¡ah caray! ¿una llamada de quién? Déjenme, trato de sintonizar esto y este... ¿quién está allá? Álvaro, 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 ¿cómo estás? ¿qué tal? Hey, hola Dan, ¿qué onda? Gracias por atenderme. No, pues al contrario, un verdadero gusto, qué bueno que llegas aquí a incorporarte, ya tenemos rato que no platicamos, ¿cómo está la familia? Tranqui, tranqui, gracias a Dios todavía, este, bien, ahorita hay que agradecer mucho por eso. Qué bueno, sí, la verdad, aquí sí aplica, era como comentario de que al menos tenemos salud, este, pero creo que ahorita es lo primordial, ¿no? Sí, sí, de hecho. Pero bueno, este, a ver, ¿tú votaste en la encuesta que teníamos aquí? Así es, este, yo voté por el buen Godzilla, este, obvio ganador, este, con corona y todo, sin, sin fallas, este, aquí no hay necesaria, no hay necesidad de votar voto por voto, no hay necesidad de volver a, de fraude ni nada, se vio quién es, quién fue el ganador, y pues sí, este, yo creo que es bastante convincente. Ok, y entonces, este, ese, ese fue literalmente tu voto para Godzilla, vamos a hablar poquito más acerca al respecto, porque ahorita ya se empezaron a escuchar, este, algunos ruidos por allá, déjenme ver porque se me hace que tenemos a alguien más en la línea, permítanme ver para, para tratar de, de dilucidar, y creo que tenemos precisamente a alguien que también votó por este personaje, Eduardo, Eduardo, ¿estás por allá? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Realmente yo voté por King Kong, pero bueno, ya me pusiste en Godzilla, ni modo, no me gusta Godzilla, como podrán ver, hasta traje mi, mi King Kong del extranjero, y pues bueno, y se me hace padre que haya ganado Godzilla, porque no, creo que no hay otro Caillou que sea mejor que él. Ok, ahorita. Esa es mi humilde opinión. Ahorita nos estás hablando hasta con palabras francesas, hola, la, este señor Caillou, ahorita nos vas a explicar de qué se trata eso, porque tenemos, eh, antes de, de pasar otra llamada, saludos a quienes se acaban de incorporar precisamente en el chat, este, el buen MLOB1023, saludos en Twitch, que ya nos mandó, este, eh, algunos mensajes por allá, gracias por acompañarnos, eh, tenemos más personas, por lo pronto, este, que ya se están conectando, manden sus comentarios, o suscríbanse vía Twitch precisamente a este canal, pero antes de llegar con ustedes, eh, ¿qué creen? Se me hace que estamos recibiendo otra llamada, por favor, que, que sea alguien que ya le tiene como que poquita mejor fea, este, a, a Kong, porque, pues, ¿cómo es posible de que no hayan votado por él? Permítanme ver, ah, caray, ¿dónde está? ¿dónde está? Y aquí tenemos a el buen, eh, Frankie, Frankie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 si entró mi llamada, Dan, qué chido, ¿cómo andamos? Bien, 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 a ver, pero, a ver, este, hicimos la encuesta y, de hecho, creo que a ti te tuve que, que llamar de, de refuerzo, porque nadie estaba votando por Kong. ¿Tú por quién votaste? Opa, mami, mira, con el mejor, el papá de todos los monstruos de las películas, que es King Kong. O sea, si no, no hay Godzilla, si no hay Kong, o sea, que tenía que votar por el mejor. Ja, 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 este, ok, y entonces ahí lo tenemos y es bastante interesante porque, pues, ahorita vamos a revisar precisamente, eh, por qué les gusta cada uno de ellos, este, ah, mira, tenemos Ubik Nexus 6 que se acaba de incorporar, que está diciendo que está viendo un Lalito y un Frankie, gracias por los comentarios, ahorita vamos a ver qué onda, porque, este, si estamos todos en la línea, es lo único que quiero corroborar, permítenme ver nada más para configurar y que estemos, eh, precisamente todos, este, bien conectados. Pero bueno, aquí estamos ya todos en la parte de arriba, ven a mis estimados compañeros y ahí me ven duplicados para que vean que estamos con el streaming en vivo. Saludos a Dafne, Dafne Roset, se me hace conocido ese nombre, gracias por incorporarse. Entonces, pues, ahorita seguiremos platicando, eh, de estos detalles. Pero bueno, a ver, este, empecemos por el que tuvo menos votos. Frankie, tú que acabas de hablar con nosotros. King Kong, ¿por qué te gusta, literalmente, por qué te gusta ese mono? Pues mira, personalmente, yo el que primero conocí de morrito fue King Kong. O sea, yo vi la película de los... La que hizo, este, la hollywoodense. Y, este, y pues me enamoré de los changos. O sea, que yo soy, o sea, King Kong fue lo primero que conocí y me enamoré de él. Eh, pero igual soy súper fan de Godzilla. O sea, creo que está cañón, pero definitivamente tengo ese, bueno, poquito más por ciento por inclinarme a Kong. Aparte que, pues digo, me encanta el trabajo de, de Willis O'Brien, de los 33, las películas que decían. O sea, la neta es que, eh, motivos así personales, pues sí, son esos. Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos ya alguna razón. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, porque ha habido una evolución, y no únicamente de ese personaje, sino de los demás, este, de los demás gigantes que estamos hablando. Este, vamos ahorita contigo, Lalo. Este, platícanos, Godzilla, ¿dónde surgió como que tu interés por él? ¿Me oyen? Sí. Ok, perdón. Bueno, surgió, yo también, igual que Frank, con las películas de los setentas. La primera vez que vi a Godzilla fue, no cuando salió la película, pero cuando existía el Canal 11, en las matines del Canal 11, ahí pasaron Godzilla, pasaban películas de Rodan, de King Ghidorah, de Mothra. Y ahí fue cuando dije, ah, ese monstruo es la neta. Y empecé a seguir a Godzilla, pues, desde los setentas. Hasta el día de hoy me encanta ese monstruo. Yo no me considero fan, simplemente me gusta muchísimo. No tengo tanta información como quisiera. Pero, realmente, aportando algo que dijo Frank, no. King Kong no es la neta. La neta es Godzilla. Se pudo ver en la Isla de los Monstruos, con la famosa patada voladora, apoyándose Godzilla en su colita, pegándole a King Kong. Uy, fuertes declaraciones. Y sobre todo porque, como tú bien mencionas, Lalo, son momentos que... Perdón, ahí le tuve que poner poquito pausa, pero miren, ahí vemos precisamente la patada voladora, para que vean cómo... Otra vez, ahí va. Ah, no manches. Creo que eso apoya mi comentario comentario de que el papá de los monstruos es Godzilla. Bueno, y que en ese cerró, o sea, gana King Kong. En la película gana King Kong. ¿Ah, sí? ¿Gana King Kong? Sí, claro. Ah, solo porque es gringo. Menosprecian a los japoneses. Pero la hicieron los japoneses. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray, a ver. No. No, déjame meterle. No, déjame meterle. No, déjame meterle. No, déjame meterle. ¿Quién sale del agua? Es que en la película se hunden los dos al agua y quién es el que sale nadando y uno de su casa. Al último que vemos, es como en las luchas, güey. Te paras, ganas. Digamos, güey. Que fue un empate. De hecho... Es que al final ya no lo ves a Godzilla. De hecho, estaba platicando de eso en la mañana con un amigo del trabajo, algún, este, Logan. Me dice, es que se fue a dormir a su casa. No sé. Pero el chiste es que ya... Se rajó, no quiso salir y el que salió del agua. No, es el típico tiro de, ya te gané, ya para qué te sigo pegando. Ya mejor me voy, ya estuvo. Y ahí terminemos el asunto. Espero un remake de esa patada en esta nueva película que ya se va a estrenar. Estamos viendo precisamente esa secuencia en donde terminan, en el cual entre los dos caen directamente al agua en un acantilado. Condiciones catastróficas para todo Tokio. No sé dónde estarían peleando cerca. Vemos cómo caen las soleadas en las maquetas, perdón, en los hoteles que estaban allí en la costa. Y precisamente vamos a ver si es cierto lo que dice Frankie. Ah, nos mandaron a la publicidad para que se quede en este con el suspenso. Que la vean. Exacto. Pero bueno, a ver, Álvaro, tenemos dos posturas. Tú eres probablemente el que va a tratar de ayudarnos a poner orden en este desmane. Godzilla contra Kong. A ver, y ahorita ya vamos a empezar a hablar de los eventos históricos que Frankie ya nos hizo favor de darnos la pauta con eso. Pero para la nueva película, pues sabemos que ya tenemos antecedentes con otras películas de los mismos monstruos. Tanto Godzilla, Godzilla el rey de los monstruos y King Kong. En esta película que esperamos finalmente llegue y va a llegar antes que los trailers, como muchos han estado comentando. ¿Tú quién crees que vaya a ganar en esta nueva versión? Ya vimos que en la anterior se pusieron buenas las patadas, literalmente, Álvaro. ¿Quién crees que sea? Híjole, pero bueno, tomando en cuenta, ¿qué tiene King Kong? Fuerza. Aparte de eso, no sé, o sea, la agilidad de mamífero, del chango. Pero Godzilla tiene su rayo atómico, ¿cómo se dice? Su rayo desintegrador. Aliento atómico. Sí, aliento atómico. O sea, ¿cómo puede King Kong contrarrestar eso? La verdad. O sea, está... Aunque ponle, si quieres tú que Godzilla sea un poco más lento. Y a lo mejor ahí sí le aprieta una palanca el buen King Kong de lucha. Pero si Godzilla tiene chance de lanzar su aliento atómico, yo no veo que haya probabilidad para King Kong. La verdad. A ver, Frankie, ¿tú que eres el del lado de Kong? Pues mira, O sea, vamos a poner el mapa como es. O sea, obviamente, a Godzilla no lo puedes matar. O sea, Godzilla es como... O sea, representa ese... Pues el desastre nuclear, el nuclear, los terremotos, el... En ninguna película no hemos visto morir a King Kong, sí. Sí es como una pelea entre goleado y David y goleado. Pero tiene mucho... No le hagas la víctima, no le hagas la víctima. No le hagas más, King Kong. O sea, para empezar, el cerebro de Godzilla ha de estar del tamaño de un bocho en comparación de la inteligencia que tiene King Kong. Bueno, eso sí. Haciendo un lado lo que tiene de fuerte, porque obviamente... Mira. Sí, porque es un lagarto. Y digo, tan solo en el... En los diseños que hemos visto de esta nueva película que viene, pues el Godzilla que vimos tiene la cabecita y las manitas que apenas se alcanza a rascar. O sea, en cuestión de anatomía y fuerza, o sea, Kong puede ganarle, pero tiene que ganarle en los primeros tres errones que se pongan con Godzilla, sí le puede ganar. Pero si se amenza y el Godzilla se pone rojo y saca su fuego atómico, si no lo mata, de cáncer se muere después. O sea... Es como el cigarro, lo mata lentamente. O sea, creo que hasta nos conviene que ganen. Ya se cansaron de la cuarentena. Imagínate que Godzilla se ponga así. O sea, obviamente sí, entiendo que Godzilla es mucho más poderoso, pero creo que tiene muchísimas más ventajas. Digo, lo vimos con Batman y Superman. O sea, claramente... ¿Has comparado Batman con Kinko? Digo, porque, o sea, honestamente, creo que si Godzilla se propone hacerlo pomada, seguro lo hace. Pero a Godzilla lo veo como un... O sea, lo veo torpe. O sea, realmente, mientras no se meta con las piernas y se le vaya directo duro a la cabeza, en los primeros... Digo, ya le ganó una vez, ya lo vimos, le puede volver a ganar. Yo estoy en desacuerdo con Frank. Yo nunca he visto que King Kong le gane a Godzilla. Simplemente, eso fue un empate técnico. Los dos se fueron para su casa. No podía... No podía ganar ninguno de los dos porque en esa época los dos eran monstruos favoritos. Entonces, iba a quedar... Mucho público iba a quedar decepcionado y en esta nueva versión, como dice Frank que te va a ganar por inteligencia, pues, no sé qué tan inteligente sea puesto que siempre he estado en una isla escondido, King Kong comiendo bananas mientras Godzilla sí recorre el mundo entero. Océano. Hace sus giras. Ahí te oye. Tiene más mundo, digamos, conoce más. Tiene más mundo. Pero en su isla no se la pasaba nada más rascándose las bananas. Digo, aquí estamos viendo cuando fueron a visitarlo en la nueva versión de Kong, precisamente un compilado donde vemos cómo se echaba. Tiene experiencia peleando con lagartijas gigantes, mira. Entonces, tampoco... Sí, pero no es el mismo tamaño, no manches. Y vamos a comparar también reinos, perdón, porque este es King Kong. Qué buen compo, eh. Así a la isla como la tiene reinando, o sea, tiene muy bien la isla. A diferencia del rey de los monstruos que es Godzilla, donde lo pisa lo hace en un lugar que no puedes ir a vivir. Un momento. Estás diciendo esto ya se está tornando tal vez en campaña política. Entonces, tú no quieres que gane por la fuerza y por su mayor poder, pero estaríamos mejor con el emperador Don Kong. Exacto, porque no ves que hasta en una de las escenas de la película de la que acaban de hacer la isla calavera, no hasta le hace el paro a un... Es como un toro gigante y lo saca y le ayuda para que no lo maten. Era un... Sí, como un triceratops, ¿no? Estoy buscando ahorita la escena. Prácticamente lo que hace Kong es cuidar... Era como... Era un búfalo de agua gigante. Andale. Y Kong, fíjate, y Kong mata lo que se come. O sea, no va por ahí destruyendo ciudades a lo bestia. O sea... Es mejor rey que el rey de los monstruos. No, Godzilla no va destruyendo ciudades. Que se le atraviesen en su paso y es otra cosa. Es como cuando tú vas caminando, se te cruza alguien, pues lo quitas. Yo voy, él se alimenta de radioactividad. Digo, no es su culpa tampoco que pongan las plantas nucleares en medio de la ciudad. Digo, se la deberían de poner cerquita. No sea, a la orilla del mar o algo así para que él llegue, coma y ya se vaya sin broncas. Además, bueno, es lo mismo gobernar una isla, gobernar todo el mundo. Lo hemos visto pelear creo que como con 45 monstruos a Godzilla y en todos ha ganado. Hasta han venido del espacio extraterrestre a quererse llevar a Godzilla y nomás nunca han podido. Digo, ¿cuándo han venido aquí a tratarse de llevar a King Kong? Le pusieron una mujer y hasta la mujer salió corriendo. O sea que... No, no creo. A ver, pregunta, tenemos un par de preguntas del público. Si quieres, seguimos contigo primero Lalo y vamos ahorita contigo Franke y Álvaro, desde luego. O bueno, a ver, ¿quién nos quiere preguntar? Tenemos a Juan Espíritu que nos está mencionando precisamente desde Twitch. Ahí pueden ver precisamente las preguntas en el chat. Y dice Juan Espíritu que si él no está mal en versiones anteriores Kong podía ganar fuerza con electricidad similar a como este Godzilla lo podría hacer con radioactividad. pero dice el mismo Juan no cree que con eso terminaría de ser suficiente para ganarle a Godzilla. Fíjate lo de la electricidad. Pregunta Frankie, ¿es canon eso de la electricidad de que con eso se puede hacer más fuerte este Kong? Hay una escena y es más en las inclusive los puntos débiles de Godzilla era una que según debajo del brazo en alguna película se manejó y en otra que inclusive la electricidad lo atontaba y a Kong sí lo hacía más fuerte pero digo es que ya cada quien llega en una nueva peli este Sí, le cambia Sí, mira porque de hecho en esa película le entra ahí a los cables y se da un festín Ay, mira ahí le está entonces Kong trabajaba en una cantina afuera con es el de los toques toques Pues imagínate andaba bien Sí, no, no, no definitivamente creo que aparte de mira, tamaño brazos pulgares digo, o sea el otro yo sé que se pone rojo se explota todo y ya se acabó el mundo y sí, seguro es el más fuerte pero estaríamos mejor con Kong Ok Pregunta este y esta vamos este Álvaro Lalo con el que guste este ¿Qué onda con el aliento nuclear de Godzilla? ¿Si sería un factor que entrara precisamente en discusión para derrotarnos? Pregunta Daphne vía Twitch Pues para mí sí pero curiosamente ayer estaba viendo la de Godzilla la del 2014 y justamente esa escena donde lanza el rayo por primera vez este está que está genial pero le lanza el rayo al ¿Cuál era el villano de la del 2014? ¿Era modva? ¿Por qué dijiste ese nombre? No Este lo lanza y o sea como que lo debilita pero no lo mata lo mata hasta que ya le abre las las fauces y pues le lanza el el rayo adentro digo pues ya todo el intestino ya todo todo su organismo ya valió pero quiero imaginar que que Kong o sea por ser un mamífero normal al final de cuentas es un mamífero solo que es gigante si le lanzan ese rayo pues ya pues ya valió o sea no no tiene como que ningún escudo de radioactividad o algo así que puede evitar a lo mucho la velocidad o su agilidad para para evadirlo pero aparte de eso no sé yo creo o sea poniéndonos en el plano teórico de ese universo yo creo que si no tendría oportunidad como dice Frankie o sea si Godzilla se pone en su plan pues ya ganó pero el chiste es que es que tenga la oportunidad de lanzarlo a ver Lalo tú que más como ves como ves tú que eres nuestro experto en Godzilla no tanto experto me gusta y bueno lo de lo del aliento atómico Godzilla puede moderar la fuerza ahora sí que mientras más enojado más fuerza y de ahí va evolucionando su rayo su aliento atómico de repente se vuelve fuego es cuando empieza a evolucionar entonces ya comparado que si se están peleando Godzilla y King Kong y saca su aliento atómico híjoles me pongo a pensar y no no tiene oportunidad Godzilla que diga Godzilla aquí lo escucharon ya sí mismo ya ya solito ya solito la reggae pero no es que y ahí te van a que y manejándolo bajo las reglas del universo de Godzilla y King Kong en la película Godzilla le avienta su aliento atómico y nada más le hace cosquillas y le quemó los pelos fue lo único que le hizo sí 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 pero ese era otro Godzilla incluso de 10 metros ahorita ya mide como el kilómetro pero es que ese aliento era de vapor no era el aliento atómico porque primero sale vapor y digamos se va calentando y se empieza a transformar oye pero estaba viendo que tiene como etapas ah ya tu aliento atómico no es así de ah ya lo voy a lanzar y sale no va evolucionando de hecho tiene la capacidad de no solamente sacarlo por la por la boca sino por todo su cuerpo entonces ahora sí que si se enoja Godzilla ¿no? por eso es que no solo a él a lo que le rodea o sea por eso te decía yo pienso que sí le gana pero tiene que ganar en los primeros tres rounds güey no más o sea después de eso se acabó aparte que tiene que pelear con él echarse a correr porque la relación está cañón y aquí no es que dale adelante como Godzilla es el rey de los monstruos simplemente no lo mata porque es un correctivo hasta le dice me va a me duele más que a ti le da sus zapas le dice ya vete a tu isla vete a comer bananas y a seguirte peleando con tus lagartijas de por allá no deslata por este rumbo acá estamos bien todo bien tú en tu isla estás feliz ¿qué más puedo decir? aquí hay un detalle que creo que vale mucho la pena mencionarse porque también recordemos que ha habido evolución no únicamente con los manejos de franquicias sino con los mismos personajes o sea el Godzilla de esta nueva versión tenemos dos películas donde ha sido constante se han presentado más monstruos con Kong solo hemos tenido una sin embargo precisamente en la presentación que tuvimos de Kong se menciona que nomás es un morrillo el Kong que estamos viendo en esa película y si nos vamos por ejemplo a ver las edades bueno no tanto las edades bueno si las edades podría ser Godzilla viene del año 252 millones 902 mil antes de Cristo que es cuando tuvo como que su primera hibernación ahí tú corrígeme si está mal la fecha este Lalo no estás bien tiene como 2000 años Godzilla exacto y tenemos otros monstruos que estamos viendo como el Titanus Wemont el Titanus el Metusalea Metusela Metasela lo que sea Matusalén quien sabe y Kong este pues es una criaturita este es del 2017 este o sea literalmente fue un bebé entonces el que vimos ahí Lalo Frankie Álvaro que saben de eso quien me puede sacar de la duda si es una criaturita Kong así casi casi recién nacido pues no en la película en la isla calavera bueno ahí lo manejan como preadolescente todavía iba a crecer un poquito más pero de todos lados no no tiene no tiene oportunidad si no es que el tiempo que ha pasado digo en las en los 30 cuadros que hemos visto de la película este se ve pues digo una estatura que digo apenas o sea del marrazo que le pone en el en lo que alcanzamos a ver o sea el puño está más grande que la cabeza de Godzilla y o sea sí o sea se lo receta pero digo con tres que le ponga así hermano he visto que hasta Rambo le hace a a a la serpiente se parecen tanto que los confundiste le pega la cabeza y el reptil como que se amesa así hace cuenta igual ok ahí tenemos a ver vamos a tratar de hacer algunas una especie de separación y de categorización porque ya estuvimos hablando por ejemplo de aspectos como tamaño fuerza física y creo que también lo tocaron previamente pregunta este Álvaro Lalo ustedes creen que Godzilla además del poder tiene la capacidad de utilizar digo tiene pulgares opuestos tendrá la capacidad de utilizar otro tipo de cuestiones además de sus poderes como armas eso sería un factor que lo podría ayudar por ejemplo por ejemplo lo que quieras o sea que agarre un avión y los aviente un edificio no sé o sea que pueda utilizar algo más fuera de sus poderes eso es a lo que voy ah ya pues King Kong sí como dicen las manitas de Rex de Godzilla a lo mejor no la ayudan pero tiene su cola eso también eso también aplica y como en la última película o sea utilizaba su cola para pues destruir edificios y lanzarlos contra contra el otro monstruo o sea podría podría aplicar eso también pero yo creo que en ese caso Kong sí tiene más habilidades para usar como que elementos externos y atacar trampas pero sí no pero si utiliza los brazos Godzilla vimos en la de violante como le entierra las garras para sacarle el corazón hemos visto como agarra tanques y los avienta sí sí los utiliza pero es como para qué agarrarlos si los puedo destruir con mi aliento alcohólico aquí lo escucharon aquí lo escucharon primero este fuertes declaraciones Godzilla es alcohólico alcohólica entonces este uy es que esa es de las nuevas ya fue spoiler en la nueva película de Godzilla lo van a ver qué bien no con su aliento atómico el que le pone te digo ahí lo está poniendo Dan o sea con ese que le dio o sea sí sí le termina haciéndose una cartera de ahí lo que me encanta es que no sé bueno se ve que le alcanza a dar el guamazo y mira están arriba de un portaaviones y están del mismo tamaño entonces este ahí ya es un con adulto pues quiero imaginar exacto bueno hasta donde sabemos porque también si esas vamos este Godzilla pregunta este irá por sus cheques de apoyo a personas de la tercera edad este podría ser miembro del gabinete y ahora que si no se muere de un aliento atómico ya le da covid a los gorilas y se van a morir ahí y eso es buenísimo digo o sea no para nosotros sino que para Godzilla todo está calibrado si es el próximo año como por marzo puede que andemos en semáforo tiene mucho que ver cosas para que gane como pero fíjate ahí tenemos y aprovecho para ir a una de las preguntas que tenemos por parte de las personas que nos están acompañando gracias a Nexus gracias a Dafne gracias a Juan que nos están acompañando en Twitch en este momento y están activos con los comentarios y habíamos visto que tal vez por niveles de radioactividad Godzilla podrá irse todo golpeado después de esos golpes como el que acabamos de ver Franky pero por lo menos lo va a dejar con cárcel terminal que en unos cuantos años va a acabar con Kong ¿no? de hecho ¿no vieron por ejemplo Chernobyl? ah sí no sé cuánto cada vez que este se pasa por ahí se pone rojo saca su aliento atómico no sé cuántas bombas y los chinos son ahí o sea exacto inhabitable pero ahorita tenemos ya también la otra variante porque entonces eso lo puede matar pero a largo plazo ¿no? entonces es como no sé invitarle unos tacos bien grasosos con el colesterol que vas a tener en la sangre te vas a morir eventualmente exacto y Dafne nos pregunta ¿y en los throw rounds no le da cáncer a Godzilla? creo que sería más largo plazo pero ahorita mencionaron el factor COVID entonces sabemos de reptiles bueno no sé si les hayan hecho pruebas el COVID solo le pegaría también a Kong eso es otro aspecto en su contra eso lo puede matar en 15 días ¿eh? o lo menos como para aventarse un tiro y andar con los pulmones mientras más grande más cae exacto tenemos otros monstruos Lalo voy a requerir de tus conocimientos si me puedes ayudar con eso por ejemplo otros monstruos que puedan despertarse o estar en activo precisamente durante estas peleas ¿al lado de quién se irían? ¿tratarían de derrocar al rey Godzilla al rey de los monstruos o se irían con el nuevo rey y el Kong? ¿quiénes podrían aparecer ahí? es que el rey siempre va a ser Godzilla no sé ahorita cuál vaya a ser la temática de esta película pero si todo el mundo apoya a Godzilla de hecho vimos esos nuevos que salieron que parece gorila con cuernos de mamut y los otros bueno pero el clásico siempre le va a ser fiel a Godzilla de hecho en una de las películas cuando muere Rodan él es el que le da sus poderes Rodan le transmite su poder a este Godzilla pero su amigo se vuelve de fuego por Rodan entonces toda la banda le es fiel a Rodan y esperemos que podamos ver más de Rodan no sé esto ya es como chisme especulación tal vez podamos ver conspiración un poquito de King y Dora porque como lograron rescatar una cabeza se presume que podemos ver algo tal vez el típico al final de los créditos que salga un diente de King y Dora y ya nos emocionamos todos así como en Star Wars cuando escuchamos nada más la respiración de Darth Vader esto sería bueno no sé qué otro monstruo podría presentarse Rodan King y Dora de los clásicos por ejemplo el que puso de rodillas al Godzilla fue este Destoroya Destoroya o sea si le paró una chinga perdón ¿se puede decir eso? no no te preocupes pero mayor de 18 aquí sí sí porque es temática madura este es un grupo de chaburrucos hablando de monstruos sí digo son como de los monstruos pero según yo en una de las figuras que se dieron a conocer que van a salir hubo una fotografía donde presentan las figuras y la figura escondida que no ha salido muchas imágenes pero la que llegó a salir es este Meca Godzilla o lo que parece es Meca Godzilla entonces digo creo que vamos a disfrutar de una pelea entre Kong y Godzilla pero no creo que sea hasta morir al final van a tener que salvar a Marta perdón a sí ¿no? a Montra ¿por qué dijiste este nombre? sí yo pienso que al final se van a hacer amigos viendo una revisión y este Álvaro ¿tú cómo ves? porque ya hay veces que los juguetes son los que nos spoilean las películas entonces pues bueno tenemos las dos figuras básicas el gigante Godzilla el gigante Kong o las versiones pequeñas y tenemos otro que es el Skullcrawler entonces ese podría ser tal vez alguna aparición por lo que estamos viendo me encanta porque nuevamente este canal si vemos al principio sabemos que es de otra persona igual de maduro que nosotros que tiene de hecho hasta más canas que nosotros pero pues al final de cuentas pasa su tiempo discutiendo en esto exacto y mira y aquí tenemos tú habías escuchado menciones de estos monstruos Álvaro y si no Lalo si ahorita después de Álvaro nos ayudas como para ubicarlos fíjate que yo no o sea estos si son son nuevos para mí me gustaría ah fíjate ahí está Godzilla Kong ¿cuál es el Kong de la derecha? es este el Kong con hacha por eso preguntaba de usar herramientas entonces no manches y es que el de la izquierda es Godzilla con el rayo de calor contra un Kong con hacha uy no si está súper pareja la pelea oye no pero ¿de qué tamaño? o sea ¿de dónde saca un hacha de ese tamaño? ¿del tamaño del Kong? yo tratando de dar la explicación de todo te agarras un edificio ya destruido y le sacas la forma ahí ahí en priega digo como todo primate en evolución digo eso no lo entiende Godzilla porque pues evoluciona su aliento porque él pues no pero uno que es primate y todo pues ahí se puede confeccionar sus propias armas me encanta porque dices claro uno que es primate o sea ya te incluyes bueno si somos técnicamente en esa categoría es como Tim o sea digo Kong Team o sea digo uno es del del Team Kong y a ver Lalo sácanos de una duda el Warpath con el Osprey este el Osprey no sé a qué se refiera y el Skullcrawler que son dos de las figuras que estamos viendo acá esos han tenido presencia en otras películas en el caso de Godzilla quiero creer ¿no? este pues nada bueno ninguno de los dos solamente en la última en la del Rey de los Monstruos que al final sale bueno ni siquiera sale el Warpath bueno que parece lagartija que tiene el cráneo de hueso pues bueno esa sale en la Isla Calavera es con el que se pelea Kong el otro no tengo ni idea de dónde lo sacaron pero a mí no que va a ser de los nuevos monstruos que van a salir con los que cuáles se va a pelear por ejemplo ese ya es el típico con el que se pelea King Kong de hecho creo que es con el único que entrena no puede pelear con otro y ahora sí se va a enfrentar a la realidad con un Godzilla con un contrincante verdadero pues sí con uno digno con uno digno y el otro y el otro que aparece serpiente con alas yo pensaba que era Quetzalcóatl pero no estoy viendo que es un nuevo Kaiju que va a aparecer en la nueva película o sea esos sí no salían de ninguna japonesa ¿verdad? son completamente gringos oigan ¿cuándo es la fecha de estreno de esta peli? solo supe que es en marzo 21 de marzo supuestamente pero así para aprovechar bien el puente yo la estoy esperando desde el 21 desde el 29 de mayo del año pasado no pues ya ya no tardaron ay porque triste no va a ser en cine supuestamente va a ser el lanzamiento el 26 ojo porque también hay un detalle recuerden que al parecer ya llegaron según lo que nos dice Google pero ojo porque es en Estados Unidos recordemos que puede pasar como con Wonder Woman que se estrenó una semana antes en México para aprovechar las fechas de salida de vacaciones y de bueno no son vacaciones del sal a contagiarte a la calle ya no sé ni cómo catalogarlo pero también está la cuestión de que en Estados Unidos al parecer ya llegaron al acuerdo con Legendary Films en el cual pues sabes que te vamos a dar más varito y si vamos a tener la presentación en salas de cine que es donde se recupera más dinero en tiempos regulares y también la presentación en HBO Max que recordemos que es Warner o mejor dicho a quien le hizo más ruido entonces a las dos horas y media que se libere seguramente estará en canales no oficiales de los cuales jamás les vamos a hablar pero por ahí en el Discord a veces los mencionamos pero que sin embargo aquí en México hasta donde tengo entendido si se va a presentar en salas de cine los cines que están abiertos aunque ahorita que busqué en Cinemex y en Cinépolis no la tienen todavía programada obvio esto apenas se movió la fecha entonces igual no la tienen ni tan contemplada pero yo creo que si sería para verse en salas de cine vamos a pasar ahorita tal vez a una última ronda de preguntas y especulaciones vámonos en el orden en el cual aparecen en recuadritos primero contigo Frankie expectativas sobre esta película bueno sabemos que tú ya tienes a tu gallo o mejor dicho a tu chango este favorito este cuál sería tu expectativa precisamente para ver en esta película qué es lo que quieres ver en Kong contra Godzilla este qué me gustaría ver o sea lo que yo espero ver son madrazos es que por ejemplo en la última película este nos tuvimos que chutar una historia bien aburrida para poder llegar a lo bueno entonces yo creo que este haciendo así un cálculo teniendo una media hora de madrazos y de este monstruos excelente me gusta me gusta mucho más la película del 2014 este la verdad esa película sí me la dio un buen este entonces no creo que lleguemos a esa realidad el director no recuerdo el nombre pero he visto las películas que he hecho anteriores y no es muy bueno no para nada la neta o sea no espero así como que una super película como la del 2014 pero pues mira la vara se quedó en este el rey de los monstruos y pues digo que se mantenga ahí y nos den unas secuencias bien chingonas de Kong y Godzilla a ver yo sí tengo una pregunta para ti este Frankie como película en sí cuál te gustó más la de Godzilla del 2014 o King Kong en The School of Iceland me gustó más la de Godzilla ¿ves? honestamente me gustó más la de Godzilla o sea sí soy súper fan de también de Godzilla no crean o sea sí como que se van a pelear se va a dar un buen sí sí pero definitivamente la de Godzilla es mucho mejor película que la de Kong duelo nivel triple A mucho libre triple A lo mínimo que espero sí exacto sí unos buenos y digo ya sin clavarnos en que este por qué están parados sobre un barco o si Godzilla nadaba o no cuando está ahí en el mar o sea esas explicaciones ya para hacer digo lo que yo quiero ver es diversión total ver edificios cayéndose y ya lo que sucede en la historia y lo que sucede porque nos tenemos que recetar una historia y dos tres medios pues a ver qué tal a ver qué tal ok este Lalo tus expectativas qué es lo que quieres ver en esta entrega de la gran confrontación así como dice Frank espero que si va a durar creo que dos horas y media la película que las dos horas no sea una historia tan aburrida porque nada más como siempre nada más nos van a dar media hora de trancazos y espero que sí valga la pena y que de esta película no saquen especulaciones como en la pasada de que Mothra y Godzilla son pareja eso sí ofende ay Dios mío no supe de eso no vi la pasada el año pasado dices sí la del rey de los monstruos cuando King Kong el rey de los monstruos y alguien un capitán dijo ay Mothra la reina y ya de ahí todo el mundo ay son pareja son pareja y no espero que no suceda al rato porque después decían que Gotsuki por eso había sido nacido así Gotsuki con síndrome por por la combinación ay Dios mío que curiosamente este es algo de lo que se ha estado especulando ya saben la gente que le encanta hacer videos especuleros en internet para especular están especulando que Mothra podía regresar entonces pues va a defender entonces a su este a su queridito no en prisa sería súper cool yo podría decir que por ejemplo Mothra porque digo en otras películas pasa que para cuando se agarran contra King Ghidorah creo que es Mothra el que busca que se hagan amigos y hasta se avientan una charla en una montaña bueno no pero acá son ruidos sí como o sea aparte aparte fue como de verdad se avientan una charla y se oye y ruidos nada más y la gente está viendo y ya se estarán poniendo de acuerdo no y creo que no se ponen de acuerdo y quieren que y Mothra les dice es que pídele disculpas porque le pegó a sí de verdad este roda es que me agarró y eso nos lo está traduciendo un actor un japonés que entiende el idioma Kaiju la traducción y al final ellos los convencen de que se tienen que unir entonces estaría genial ver cómo resolver eso en esta película como para que se hagan el paro y hagan relevos australianos contra el verdadero villano ok eso va a ser interesante pero también de repente fue de así están hablando y todo ese choro este también ellos si ven televisión necesitan el subtitulito con la persona que aparece en el cuadrito haciendo todas las señas pero bueno este Álvaro y ahorita pasamos con algunos comentarios de la gente que nos está viendo saludos este el buen Logan que dice te estás aguantando los albures Lalo hay muchos que tienes ganas de decir este y Dafne dice que son novios y se aman que para el amor no hay especie tiene razón love is love entonces pues este no hay bronca las especies que se junten ¿no? pues mis expectativas es que justamente estaba viendo el poster ahorita y dice que one must fall or one will fall espero que no no el final no lo hagan de que ah si se pelean y todo y al final como dice Frankie una charla al cima de la montaña y se hacen amiguis se me hace se me haría muy digo sería la el camino más arriesgado que los guionistas decidieran quién es el que se va a morir este porque al final aunque tú digas de que Godzilla es tu favorito pero King Kong al final es un monstruo legendario y si uno u otro este muere siempre se van a quejar o van a hablar de ello lo cual sería bueno para la película este habría invitaría a la a la polémica así como nosotros pero no creo que lo hagan este esperar si hicieran algo así creo que la película sí podría como que llegar a un escalón más alto pero no sé no sé si ponerme como que eh tener expectativas al respecto de que realmente haya un ganador dentro de este duelo aparte de eso pues si estuviera al nivel del 2014 de Godzilla estuviera chido pero lamentablemente creo que estará más a la del año pasado y donde dices ah sí 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 dale dale x2 en el en la en el reproductor hasta llegar a las peleas casi casi pero si las peleas están chidas o sea y chidas me refiero o sea bien editadas o que tengan esa sensación de que ah te duela el golpe que va a recibir Kong o o la o la palanca que que King Kong le dé a Godzilla yo creo que la película sí va a cumplir con su objetivo eso espero al menos yo digo pero después de de Spiderman 3 yo ya no espero nada de las películas así que lo que venga ok ok y este comentarios que pueden parecer pesimistas pero no lo son en realidad este son algunas de las cosas que tenemos tal vez expectativa este creo que la mayoría es que es curioso porque honestamente a mí me gustan las películas de acción las películas de madrazos pero honestamente también son cuestiones donde pues dame algo de historia justifícame los personajes lo que todos queremos ver y creo que es el consenso en general también de los amigos que nos están acompañando precisamente en en Twitch saludos al Dr. Shark 27 y Lester XMN este que nos están dejando los comentarios y efectivamente todos queremos este ver madrazos este queremos ver la pelea pero a final de cuentas que si haya una justificación narrativa recordemos que es curioso porque en cómic cuando se hizo el primer crossover de aliens versus predator la historia es muy buena en cómic en película no tanto pero de repente pues tienes tiempos distintos para tratar de de contar la la historia ¿no? yo creo que perdón por interrumpir dale dale pero al menos bueno es que decir que queremos un nivel tipo Jurassic Park que es muy difícil y Jurassic Park yo sé que no es una historia de monstruos en sí o sea de pelea de monstruos pero al menos como que esa batalla final entre el tiranosaurio rex spoilers después de más de 20 años entre el tiranosaurio rex y los velociraptors aunque dura muy poco pero está chido y pues supongo que pedir algo de ese nivel digo ese Spielberg supongo que es mucho pedir al menos la mitad de eso la mitad de algo así que te que te generen tensión que te pongas como que al suspenso nervioso de lo que puede pasar pero ahorita acabas de dar un comentario que creo que es bastante relevante que tenemos que tener en consideración porque Spielberg recordemos que Spielberg tiene una característica en su estilo igual hay quienes dicen que no tiene un estilo muy definido pero es que lo suyo es en cuestión narrativa y una cosa que por ejemplo tú lo ves en todas las películas de Spielberg es que te hace ver como adulto lo que te va a presentar te hace verlo con ojos de niño siempre es el sentido de admiración y eso es precisamente lo que vemos en Paráque Jurásico que tú bien mencionaste que es lo que podemos esperar esto es esto es mera especulación porque el director que tenemos es Adam Wingard o Wingard que lo pueden conocer por cintas como You Are Next hizo un segmento en VHS estuvo en The Guest y fue director de la película del 2016 de La Bruja de Blair entonces nada en esto nos da un antecedente que tú digas este no y tiene muchas más películas o sea tampoco peor también vi que hizo la adaptación de Death Note la de Netflix Death Note ajá no hombre no ya o sea es que cuando ya no sé cómo interpreta las historias pero o sea sí cuando se toma muy en serio la película es que la del Rey de los Monstros creo que es la del problema o sea por ejemplo tú ves las de Fast and Furious y digo te entretiene o sea no se toman tan en serio el drama ¿no? como pero en este en la del Rey de los Monstros o sea quiere hacerla tan profunda así que dices güey ya adelantan quiere un tratado sociopolítico ¿no? bueno Franky tú querías hacer propaganda política este estaríamos mejor con el buen King Kong sí digo o sea al final mientras o sea y es que esa es la onda ¿no? yo pienso que lo que yo espero ver es que dirija bien así las secuencias que esa sensación de escala ¿no? bien dicho pero ¿tú crees que esa sensación de escala se puede llegar en una tele? no esa va a ser la bronca para mí depende la tele lo puedes tener en un celular y te lo pones yo creo que ahí dicen el punto dar esa sensación de escala de que oh my god se están dando los trancasos y retumba sí y creo que sí va a ser un punto no sé supongo que va a ser otro experimento sí lo vamos a ver y bueno ya finalmente tendremos el lanzamiento de la película ya se anunció hasta formas y formatos los que puedan hacerlo que tengan las medidas de seguridad y que tengan una sala yo creo que a nivel personal pues yo creo que eso es para verse en salas de cine pero obviamente pues la situación que tenemos es atípica entonces como la neumonía que les puede dar en caso de que no se cuiden muchachitos recuerden que los cubrebocas y la higiene es súper importante ahorita mensaje no solicitado pero que siempre tenemos que recordar pero sin embargo sí son de las cosas que vale la pena ver y lo menciono porque por ejemplo la película de Tenet yo tuve la oportunidad de verla en IMAX y todo y después también la pude ver en home video en Blu-ray y pues honestamente aunque yo no tenga un muy buen sonido y una pantallota este no es lo mismo y yo creo que es precisamente lo que vale la pena con estas películas no porque sea una buena película se va a disfrutar hasta en el celular o en una pantalla o en una tele viejita las películas de King Kong y las películas de Godzilla probablemente muchos las vimos primero en Canal 5 en permanencia voluntaria este y eso no nos quitó para nada el gusto que nos da por ver esas películas pero bueno yo también recuerdo una cosa es verlo de niños y otra es ya adulto cínico que ya soy ahorita bueno sí y por ejemplo yo me acuerdo cuando me tocó ver 2001 que la primera vez que la vi me acuerdo porque fue el funeral de mi abuelita este y fue en Canal 5 este ah vamos a ver película con astronautas y me pegué la aburrida en mi vida o iluso de mí porque era un niño y ya cuando la pude ver en una sala de cine en proyección en el festival de Morelia fue de no manches o sea esto es otra cuestión pero bueno el punto es que ojalá y la podamos ver en gran pantalla en un futuro no tan lejano los que puedan hacerlo con la seguridad ya saben es el mensaje que decía y ya nada más para cerrar algunos de los comentarios gracias a todos los que nos están acompañando precisamente vía Twitch una pregunta este que la voy a dejar precisamente este nada más mencionar los otros nombres a Lucas Astros que se acaba de incorporar este el Dr. Cher 27 Kong para presidente pues yo voté por Codos yo voté por otro y precisamente este ¿qué pasa si ahora llegan los aliens? porque ellos podrían este detener la pelea porque qué tal que ellos nos están tratando de salvar terminamos con esa pregunta y de ahí ya voy a los Shameless Vlogs este ¿quién dice? ¿podría haber otro factor? los aliens y Kong y Godzilla y los demás monstruos se tendrían que asociar especulen empezamos contigo Lalo bueno esto ya lo vimos también en Godzilla cuando se trataron de robar a Godzilla de la tierra de hecho de ahí salió este ahí se me fue el nombre Space Space Godzilla ok que se agarraban sus células si lo crearon y si bueno al punto de ahorita si llegaran a venir extraterrestres para y se unen los caillus para sacarlos de la tierra híjole no sé a quién podrían traer los extraterrestres para para invadir la tierra si tomamos como referencia el día de la independencia y que sale un extraterrestre enorme bueno que era la ¿cómo se llama? la mamá o bueno la reina de todos los extraterrestres que también estaba grande todos modos ahí sí cualquier se llamaba de la tierra cuca a la grande le puse cuca ¿no qué? ya a la grande ok este dale dale no digo que que estaría bien que si vinieran los extraterrestres pero híjole primero vamos a ver qué sucede con Godzilla contra King Kong quiero ver cómo utiliza sus patadas voladoras Godzilla contra King Kong aunque traiga su hacha hecha con una piedra y un tronco bueno un árbol y se haya dejado la barba con nuestro compañero Frank por eso es fan de todos modos yo siento que Godzilla va a ganar y siempre será el rey de los monstruos le pesa a quien le pese ok ok este Godzilla make that work great again magua este o MW ya ni sé pero bueno a ver Álvaro aprovechando este qué onda aliens pueden haber no pueden haber quién sabe ay no para mí sería un deus deus ex machina bien malo pero me puso a pensar ahorita que dijiste lo de independence day si las armas de esos de esos aliens podrían destruir a Godzilla digo porque es como ya lo platicamos se supone que es indestructible porque es radioactivo pero lo cual también me pone a pensar eh tú has visto Lalo esas las series o las las tres películas animadas las últimas de Godzilla en Netflix porque se supone que pues ya tienen como que tecnología interestelar y tratan de de atacarlo pero creo que no le ganan o no sé no no le ganan y lo único que hacen es congelarlo ajá eso ya también ya se había visto de de que le congelan las células literal lo congelan no lo matan lo congelan para tenerlo quieto pero al final de cuentas revive siempre siempre revive o ya se porque llega otro monstruo y el único que los puede salvar es Godzilla y lo descongelan o porque el solito se descongela así de ah ya salió el solecito ya se me cayó la criogenia o ya se va a su casa en el fondo del mar y ahí se queda quietecito esperando que salga un nuevo monstruo para irle a romperle su mandarín en gajos ya sé nada más pues espero que no que no haya este extraterrestres que lo saquen de último momento aunque pues bueno ya tomando o ya pensando que se están peleando King Kong y Godzilla pues ya cualquiera podría ya cualquier cosa podría suceder ok y Frankie ya nada más para cerrar contigo también crees que los aliens tengan algo que ver o de a tiro nada pues es que en la en la en la película pasada el rey de los monstruos ya coquetearon con la idea de que Ghidorah viene de otro planeta o sea ya jugaron con ese pedo de es que este güey no es de aquí o sea si hay monstruos y hay en la tierra y están emergiendo y todo pero este no es de aquí ¿no? entonces no me extrañaría que si en una de esas digo o regresa como King Ghidorah ¿no? porque ahora es que al final sale la cabeza una de sus tres cabezas y como con la idea de que podrían reconstruirlo y eso sería como o sea si viene una alienígena no creo que sean ETs ¿no? o sea creo que serían este Kaijus de otros planetas y pues que mejor que los dos más fuertes del planeta este enfrentándose a una amenaza de otro lugar ¿no? no fíjate luego va a haber un crossover entre esta y los titanes del pacífico que también son Kaijus ahí ¿verdad? si claro de hecho ellos son de otros o de otra dimensión creo que recordar igual si me ayudan de la misma empresa de la misma productora o sea que ah Legendary si es correcto solo que los derechos lo tiene otro otra figura y pues bueno este ahí Guillermo del Toro es este el creador aunque la segunda ya no la hizo este y este le salió bastante malita pero bueno es otro detalle este voy a pasar a la sección de los Shameless Plugs antes de eso este muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante las transmisiones este Álvaro creo que tú tienes una identidad muy pública la gente si te quiere seguir lo encuentra te encuentran en Twitter como HardpopMX y que pueden leer aquí de lo que pones en Twitter de lo que sea la verdad este no tengo como que un plano específico lo que sí es que van a encontrar muchos malos chistes ahí igual solo ríanse por educación porfa o sea no me dejen riendo solo por convivir desde luego ya te están sacando los perros para correrte del programa no no es cierto que escucha de fondo Frank y a ti te pueden encontrar en artstation.com diagonal frank f-r-a-n-k n-a-n-k perdón y que encontramos ah mira nomás acá tenemos monstruos que más encontramos aquí caillus caillus también ahí hay un caillu que ganó en un reto que hicieron un challenge y este pues digo es mi trabajo es lo que hago mientras mis proyectos personales hay mecas monstruos tributos a películas ahí está Darkseid también este como olvidarlo Thanos también hay un abajo ahí está mi chamba seguramente ahora que salga la película me voy a traumar y voy a querer hacer un King Kong entonces ahí para que lo sigan ahí te encuentran Lalo a ti para que te encuentren este más bien que te llamen por teléfono y te digan dónde estás y para que no aparezcas verdad así como que no a mí ni me busquen a mí ni me busquen yo soy anónimo yo los observo a ustedes pero ustedes a mí nunca qué miedo haz tu canal y voy a aprovechar ahora sí para las secciones del Chambles Blog oye Franky esa playera que tienes está muy padre si la gente quisiera conseguir su playera del Martin Scorsese Universe no se preocupen antes eran únicamente para Patreons creo que tú también tienes la tuya Álvaro oh Dios mío las pueden conseguir tenemos la tienda de Print2Me ahí tenemos ya distintos diseños obviamente están las que tenemos de Martin Scorsese que sacamos antes que nadie tenemos también la sensación ahorita que viene precisamente el corte de Snyder pues cómprense su playera del Snyder's Cut and Shaves de la barbería del tío Snyder para que se las lleve y otros diseños de referencia cinematográfica hasta una despedida del 2020 el Festival de Carnes Guardianes de la Bahía Pirata etcétera recuerden también que si quieren apoyar este programa pueden hacerlo directamente en patreon.com diagonal churros y palomitas donde encontrarán un montón de contenido extra y apoyan a que sigamos con la creación de esto si usted dice es que ya en Patreon ya no quiero darte dinero o quiero apoyarte pero no tengo dinero porque la economía está en crisis pero ustedes de los amiguitos que nos están acompañando en este preciso momento en Twitch tenemos una manera en la cual nos pueden apoyar de hecho a los que están viendo en Twitch les voy a dejar la liga en este preciso momento para que trae las instrucciones si ustedes tienen una cuenta de Prime Video pueden asociarla con una cuenta de Twitch y de esa manera se suscriben al canal son 5 pasos así muy sencillos aquí están todos explicados se suscriben al canal de Churros y Palomitas a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos cae un poquito del dinero de Amazon de Jeff Bezos y finalmente la última promoción que quería mencionar de las últimas cosas que tenemos es precisamente el dosier con lo mejor del cine el Cinefield Cinefiles un compilado con las listas de distintas personas desde críticos cineastas especialistas programadores gente que sabe mucho de cine es un trabajo que se hizo durante 14 años y tenemos las listas de distintas personas aquí están viendo parte de la selección que tenemos para que sepan que fue lo mejor muchos se quejaban que el 2020 no hubo buenas películas acá tenemos son 260 películas si no me falla la memoria las que tenemos precisamente disponibles para que vean y es una verdadera chinga esta es la última edición del Cinefield Cinefiles entonces para que la puedan encontrar cooperando en el nivel de 4 Cinefiles en nuestra página de Patreon y con eso terminamos esas transmisiones Frankie Lalo Álvaro muchísimas gracias por acompañarnos fue un verdadero placer cotorrer con ustedes muchas gracias por invitarnos gracias y bueno nos vamos ahora recuerden todos somos Godzilla todos somos Godzilla úsenlo como hashtag y bueno ahora van los créditos de salida con todas las personas que hacen posible este programa que nos apoyan en Petro y nosotros ya nos vamos adiós que nos apoyan en Petro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.